Aquí hay discusión 94 Ahora voy a hacer combate de divas Bueno, por el titulo de divas Va a ser un Steel Cage match Entre Pace, que es la campeona de mini universo, contra AJ Lee Yo hoy voy a ser AJ Aunque no esté en la botella de doler, pero bueno No pasa nada Me merecía hacer algo diferente con las divas Y se me ha ocurrido dentro de la jaula Aunque no sé si he subido ya un video de estos en mi canal No me acuerdo ahora Si gustan los combates de divas así diferentes Decídmelo en los comentarios Y darle al like También Ahí está AJ Que ya no está en la botella No creo que vuelva No sé, me gustaría que volviera Pero no sé Me gusta Aunque ahora la división de divas Está bien Los combates son buenos Sobre todo los del de XT Ahí está el cinturón No sé por qué me sale en la jaula Pero bueno Ahora dentro de las jaulas No sé si alguna vez se ha llegado a un combate No sé si algún combate extremo o en land No sé si alguna vez se ha llegado a la esquina de la puerta No sé si alguna vez se ha llegado a la esquina de la puerta Ay, pero bueno Ahí estamos Aquí tengo una carrera No, no sé, digo, hacen eso Patadas ahí Con el beso Espera, espera, ahora no puedo Hacerme Hay que tener la esquina de la puerta Y... voy a casa Ah, aquí tenemos que ir A ver, no sé, no sé Hay que tener la esquina de la puerta Y... voy a casa No, tiene un perifer Y patada, bueno, no No, ya despino yo No, no, por dos No, no, que se quiere ir ya Ya se quiere salir Vale, un pambú Poco más y sale ya Venga, un día, abajo Uy, no puedo hacer nada No, aguanta la jaula, a ver si puede No, puede ser una carona Patada en la espalda Uy, no quería hacer lo hice Ahora Qué seca en Surafora, hay Ay, guay, guay Uy, guay, guay Bueno, y no, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a batallar Me puede hacer mucho ahora Ah, no puedo con todas las palabras Uy, pongo un vaso de pie No, levanta, corre, levanta Ahí Otra patada Vamos a levantar Y... ¿Por qué no la coge? No, porque no la coge, mejor dicho Vale, levanta, corre Uff Ya Hay unas cuantas patadas Patada voladora Es el único que puedo hacer No puedo hacer mucho Porque se le da miedo la reversa Una pena de pedi Patalito No, me ha pillado ahí Otra vez, pero... ¿Por qué sí que se va a evitar tan rápido? Mira que hombre, eh Uy, no me ha salido Eh, por qué ha salido eso Me ha salido Me ha salido como si... Me ha salido una sombra así Se ha rayado el fuego No, corre, levanta, va Me voy a meter todos los botones No me ha resuelto posible Cuidado Vean aquí, ven Cuidado, no No Uy, cuidado Si puedo... Reversarlo Hacer la inversión Acá... Se dio un... Muy rápido, vi No he podido hacer nada No, no No, no Me cuida de miedo Que ya va a salir Si no, me voy a meter A levantar rápido Ahora cuesta tanto levantarse, eh No, no Lo levanta Qué mal No… No puedo hacer mucho En este combate ¡Adiós!